El Museo Nacional de Arte de México está localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Está ubicado en un edificio marcado con el número 8 de la calle Tacuba, en la Plaza Manuel Tolsa. Alberga una colección representativa de arte mexicano desde la era virreinal hasta los años de 1950. El edificio en el que se encuentra es el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, edificio de arquitectura ecléctica muy común a principios del siglo XX, pero predominantemente neoclásico y renancesista. Gracias por ver el video. El edificio fue destinado al Museo Nacional del Arte en 1982 y restaurado en 1997 y en sí el edificio en su totalidad lleva construido más de 100 años. Estatua comúnmente conocida como el Caballito, originalmente estaba en la Plaza del Zócalo, pero fue movida de diferentes lugares. Estatua comúnmente conocida como el Caballito de los Ángeles, que se ha encontrado en la Plaza del Zócalo. Estatua comúnmente conocida como lalusión de la Plaza del Zócalo y Jardín. Estatua comúnmente conocida como la ciudadana de los Ángeles, que se parlez en la Plaza del Zócalo, en el Ángeles que se encuentran en la Plaza del Zócalo. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles